El Perú tiene una ley general de pesca, que es una ley muy antigua. Y es una ley donde se ha pedido durante muchos años cambios. Cambios que la mejoren, cambios que la hagan más justa, cambios que respeten a la pesca artesanal y que, por supuesto, también le den su espacio a la pesca industrial. Conciliar ambas cosas no es fácil, porque son intereses diferentes y objetivos diferentes. Bueno, el Congreso se había puesto de acuerdo para ir en ese sentido y han aprobado las modificaciones que esta ley necesitaba en primera votación. Pero de pronto ha habido una cosa rara ahí, de pronto el Fujimorato en segunda votación ya no le pareció bien votar por la norma, la Sociedad Nacional de Pesquería mandó un par de comunicados que movieron el tablero. Bueno, está con nosotros el señor Edwin Irupahilla, él es pescador de la Asociación de Pescadores Artesanales San Pedro de Playas de la Costa Verde y se ha tomado el tiempo, ha dejado sus redes, ha dejado su bote para venir esta mañana a Nativa a hablar de esta problemática tan importante. Señor Irapahui, Irapahilla, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy bien, parece que se abría paso la actualización de la Ley General de Pesca, esta norma que tiene más de 30 años. ¿Cuáles son los cambios que es imprescindible para ustedes que esta norma contemple? Bueno, en primer lugar, en esta norma se contempla poner delante a los pescadores artesanales ancestrales. Y cuando menciono de ancestrales se refiere pues a la historia misma, como usted comprende, ¿verdad? Desde los tiempos de Caral, cuando se inicia la sociedad aquí en nuestra región, desde ese tiempo, hay pescadores ancestrales, obviamente que contribuyeron, en este caso, a la alimentación de esa sociedad. Hay evidencia que se pescaba ya en ese momento en la costa peruana, ¿no? Por supuesto, mientras Caral se dedicaba a la agricultura, hay otra ciudad que se llama Áspero, la cual también se dedicaba a la pesca. Correcto. Entonces, habiendo agricultura, habiendo pesca, se podía iniciar la sociedad. Ok. Y usted ha comenzado su relato diciendo, hay que poner a la pesca artesanal por delante. ¿Qué significa ponerla por delante? Es importante colocar la pesca artesanal por delante por el hecho de que si de alguna forma la pesca industrializada penetra hacia la zona donde se pesca artesanalmente, naturalmente esta va a desaparecer, porque la pesca industrial tiene artes de pesca totalmente depredatorios. Y en ese sentido, pues, ¿qué le quedaría al pescador artesanal poder...? La pesca de arrastre, por ejemplo, ¿no? Que se lleva todo lo que hay a su paso y no permite que otros peces vayan hacia costa, por ejemplo. Es triste esto, porque, mire, los peces vienen hacia la costa a reproducirse. Así es. Entonces, vienen a la costa a reproducirse y ¿qué sucede cuando se remueve el lugar donde ellos colocan sus huevos? ¿Qué sucede? Es que no se van a reproducir. Sus huevos no van a ecrucionar y al final de cuentas no vamos a tener los peces que deberíamos tener, en este caso, para la pesca artesanal e inclusive para ellos mismos. Porque ellos también dependen de eso, de la reproducción de las especies marinas. Entonces, usted me dice que esta ley tiene que contemplar, poner por delante a los pescadores. Y en ese sentido, es exigirle a la pesca industrial exactamente qué, que haga qué, que se repliegue, que no pesque. ¿Qué se le pide a la pesca industrial? Se le pide que respete las cinco millas marinas. ¿No lo hace? Lamentablemente no. Como pescador, como pescador te puedo mencionar lo siguiente. Por favor. De tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo, aparece fondo marino varado en la orilla de la playa. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? El fondo marino, por ejemplo, los ciruelillos, son mariscos que se apegan a las piedras, que están bien apegados a las piedras. Se necesitaría pues una tormenta, un terremoto para que estos puedan desprenderse, ¿no? Y ser parados hacia la playa. Pero no sucede eso. No sabemos de un terremoto, no sabemos de una tormenta que específicamente suceda en las costas peruanas. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La pesca de arrastre. Está levantando todo eso. Levanta todo eso. Lamentablemente, no solamente levanta el fondo marino, levanta también las hueveras, levanta también lo que debería ser la reproducción de las especies marinas. Entiendo. Y de esa manera, pues, ¿qué queda para después? ¿Son barcos industriales de bandera peruana? No, de hecho, son de bandera peruana. Son de bandera peruana. Son de bandera peruana. Pero por ahí podría haber algún infiltrado de extranjero. No me consta a mí. No me consta con respecto a eso. Pero sí, son de bandera peruana. Correcto. ¿Cuál es la importancia para ustedes de incorporar en la norma la categoría de recursos sobreexplotado? ¿Qué se ganaría con eso? Bien, le correspondería en este caso al Ministerio de Producción hacer un estudio con respecto a esto. Precisamente se necesita normalizar esto para que de alguna forma se prohíba, por ejemplo, la captura de cierta especie en un tiempo determinado. O sea, las vedas, que se respeten las vedas. Exacto, que se respeten las vedas. Y no solamente las vedas, también las tallas mínimas. Pero eso puede estar en la ley, pero sobre el papel pueden burrarla, digamos, al no haber fiscalización, quiero decir. Es muy cierto. Necesitamos también fiscalización. Es decir, empezamos con la ley, definitivamente. Pero necesitamos también la fiscalización. Porque si no hay guardacostas que fiscalicen esto, al final de cuentas no va a tener resultados, ¿no? Pero por lo menos existiría una ley de la cual podemos... El marco legal para comenzar a trabajar y poder atacar este problema, digamos. Exacto, empezando desde ahí. ¿Cuáles son las especies sobreexplotadas en nuestra costa que ustedes, como pescadores, han visto con los años que han ido desapareciendo o, en tal caso, casi desapareciendo? Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, el pulpo. ¿El pulpo? El pulpo. En los años 92, por ejemplo, había sobreabundancia de pulpo. ¿Bien? Pero, lamentablemente, desapareció. Ahora, no hay pulpo. O son pequeñitos, ¿no? No, no, simplemente no hay. No hay. Definitivamente no hay. Como ya le expliqué, se remueve el fondo marino. Claro. Se remueve. Y donde el pulpo se esconde, además. Exacto. No solamente se esconde, sino las pulpas vienen y colocan sus huevos. Sí, señor. Colocan sus huevos. Si se remueve todo eso, ¿qué sucede? No había reproducción de pulpos. Entiendo. Y ahora, pues, no lo hay, señor. No lo hay. Simplemente le puedo decir, como pescador, de que no hay pulpo en la Costa Verde. O por lo menos en la Costa Verde. Ustedes han señalado la necesidad de actualizar la clasificación de la pesca artesanal y de menor escala. ¿Qué significa actualizar esa clasificación? ¿Qué ocurre en este momento con esa clasificación? Bien, la Ley General de Pesca de hace 30 años, solamente establece dos tipos de pesca. La pesca artesanal, la menor escala, están juntos, y la pesca industrial, obviamente. Pero este dictamen que está por aprobarse, está especificando de una manera separada. Pesca artesanal por un lado, pesca de menos caldaje por otro, y la pesca industrial por otro. O sea, está definiendo estos tres, y define exactamente cuál es la pesca artesanal, cuál es la pesca que no lo es, la industrial, y en el intermedio quedaría la pesca de menos caldaje. Y esa clasificación, ¿por qué les es útil a ustedes? ¿Qué ganarían con esa clasificación? Por supuesto, ganaríamos mucho, porque de esa manera se estarían respetando, por lo menos, según este dictamen... Sobre la ley. Por lo menos, tendríamos separados para los pescadores artesanales tres millas específicas, para poder trabajar exclusivamente dentro de esta franja. Los pescadores, en este caso, que utilicen, ¿cómo se dice?, maquinarias, tendrían ya más o menos desde las tres millas hacia adelante. Y la industrial, por supuesto, desde las cinco millas hacia adelante. De acuerdo, de acuerdo. Importante esa especificación. Ahora, ¿hacia dónde debe ir el ordenamiento de las primeras cinco millas marinas para poder hacer de esta franja marina un espacio de aprovechamiento sostenible de las especies? ¿Cómo ordenamos esta franja? ¿Cómo la protegemos? Bueno, como se mencionó hace un momento, necesitamos fiscalización para que, de alguna forma, pueda defender estas cinco millas marinas. Nosotros, como pescadores, podemos hacer las denuncias, obviamente, ¿no? Y ahora, por medio de las redes sociales, podemos tomar fotos. Por supuesto. Podemos hacer todo eso. O sea, pueden ser guardianes de esa franja, digamos, de alguna manera. Exacto. Y, precisamente, tenemos un colectivo que se denomina guardianes de las cinco millas. Mire, ok. Así es, desde Ancón, todas las asociaciones, tenemos representantes, hasta Pucuzana. Entiendo. ¿No? Representantes para poder, justamente, defender estas cinco millas marinas. ¿No? Entonces, en ese sentido, estaríamos visualizando, observando. Esa sería nuestra labor, nuestro trabajo. Pero, lamentablemente, como le digo, necesitamos más fiscalización. Correcto. Para hacer parte, precisamente, todo eso. Clarísimo. Señor Irapailla, cuénteme algo. ¿Cuántos años de pescador tiene usted? Yo pesco desde los 16 años. Ok. Y, en estos años, usted ha visto claramente que el resultado de su pesca diaria y cotidiana disminuye sosteniblemente, es considerablemente la pérdida de especies. Por supuesto. Definitivamente. Lo puedo decir como pescador artesanal. Así es. Por eso le pregunto. Así es. En su experiencia. Y, mire, que es gradual. Día a día, va disminuyendo las especies. Día a día, se disminuye también el recurso. Si usted se dirige, por ejemplo, a un mercado donde se venden peces, como en Chorrillos, por ejemplo, en la carta de Chorrillos, usted va a ver ahora que no hay lo mismo que había hace 30 años o 20 años. No es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Hay menos especies que se están pescando. Sí, es verdad. Y eso, lamentablemente, pues está afectando a nosotros, los pescadores artesanales. Yo digo que sí es verdad porque siempre en la playa de pescadores, al menos en los 80, parte de los 90, había una actividad muy grande. Uno veía cómo se cogía el pescado, se pelaba. O sea, había mercado, digamos. Hoy día, casi ese mercado de pescadores está con mucho menos oferta, ¿no es cierto?, de la que había hace algunos años. Disminuyendo. Y quiero aprovechar también este espacio para mencionar que no solamente la pesca industrial, de alguna forma, está afectando a los pescadores artesanales, sino también, de alguna manera, las malas políticas que se están efectuando y, de repente, con poco estudio. Por ejemplo, las playas de la Costa Verde, antiguamente, pues eran de harina. Usted sabe muy bien eso. Totalmente, eran maravillosas. Y eran maravillosas, se lo dice, ¿no? Y eso también fomenta a que también las especies marinas se multipliquen. Claro. Porque la arena... En el fondo de la arena les viene bien. Claro, les viene muy bien, el chorito crece, ¿no? Así es. Las especies empiezan a aparecer y, sobre todo, el lenguado. El lenguado, el boom gastronómico habla mucho del lenguado. Pero ahora, en las playas de la Costa Verde, lamentablemente, es mínimo la captura del lenguado. Bueno, y tienes otro problema en la Costa Verde, que es que las excretas de la ciudad terminan en la costa. Y eso también aleja a algunas especies, evidentemente, que buscan oxígeno y que se van un poco más adentro, ¿no? A eso iba, precisamente. A eso iba, ¿no? Que las políticas que se den también, no solamente desde el lado, de repente, de la pesca industrial, sino también desde la ciudad... De acuerdo. ...estén... Importantísimo, que todo se mire, digamos, todo está concatenado, ¿no? Para que se protejan estas cinco millas marinas. Sin embargo, Fuerza Popular, una vez que se aprobó esto en primera votación, se encargó de ponerle freno a la reforma, que se busca incorporar justamente en la norma, ¿no es cierto? El argumento que ellos han dado estaría relacionado con las multas. ¿Qué se sabe de esto? ¿Por qué Fuerza Popular frena este asunto? ¿Qué empuja a Fuerza Popular a que en segunda votación digan, no estamos con el proyecto? ¿Qué hipótesis tienen ustedes? Bueno, nosotros como pescadores, bueno, no somos políticos, definitivamente no somos políticos, somos pescadores. Pero sí les llama la atención el cambio, ¿no? Claro, nos llama la atención porque según este dictamen hemos visto cosas que nos puedan favorecer bastante, ¿no? Y más bien nos gustaría hacer un llamado a las personas que tienen que ver con esto, que por favor también piensen en la pesca ancestral, también piensen en la pesca artesanal, porque si no, definitivamente en el futuro ya no vamos a poder contar con especies en las cuales pues va a beneficiar a todos, tanto a la pesca artesanal como a la industrial. Si desaparece la pesca en sí, ¿de dónde entonces? No, perdemos todos con eso, por supuesto. Exacto, todos perdemos y no quisiéramos que eso suceda. Por eso un pedido a aquellas personas que por favor miren esto otra vez y den su voto a favor. Ok, ¿y en los dos años de pandemia no se percibió una recuperación de parte de esta capacidad hidrobiológica o no? Yo puedo decir que sí. Sí, ¿no? Cuando el mar estuvo un poco impactado mejoró. Y mire, solamente hace dos días fui a bucear y me encontré con tortugas marinas. No le creo. Sí, tortugas marinas. Y eso es algo pues este... beneficioso, ¿no? Claro, eso habla bien, digamos. Eso habla bien, sí. De alguna forma las tortugas marinas se han atrevido a venir a la costa, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Y déjame decirle esto, ¿no? Yo, en el tiempo que estoy buceando, no me he encontrado con tortugas marinas. Y justamente en el tiempo de pandemia aparecieron las tortugas marinas. Y se colocan en el lugar de Barranco, en la playa Los Pavos. Ahí se colocan. Y les pediría por favor a mis compañeros pescadores que por favor... Que las dejen, que no las toquen, ¿no? Yo las pude ver en órganos al norte también, maravillosas son. Y sabe usted que en órganos a las tortugas las enguagan, en el término de una carga pescadora... ¿Qué significa eso? Significa darles trocitos de pescado para que de esa manera pues estén ahí, ¿no? Se mantenga ahí. De acuerdo. Una última pregunta respecto a esta votación. Horas antes del debate la Sociedad Nacional de Pesquería lanzó un comunicado alegando que les preocupaba que en este proyecto se estableciera la reducción y exoneración de las multas administrativas hasta en un 50%. ¿Qué les molesta a ellos? Que el Ministerio de la Producción finalmente puede, y ha hecho en el pasado, reducciones de multas de hasta el 90%. Entonces la Sociedad de Pesquería está preocupada porque ahora va a tener que pagar más por las multas que antes no pagaba. ¿Esto para ustedes es un problema? ¿El tema de las multas? Bueno, si alguien comete un delito, pues tiene que pagarlo, ¿no? Tiene que pagarlo. Pero si usted revisa de repente las resoluciones de Produce, va a encontrar de que siempre han habido embarcaciones que han entrado, se les ha encontrado infraganti y se les ha aplicado la multa respectiva. Pero en una de ellas, pude leer ayer, que la multa era de tres días de no pesca. Ok. Entonces, ¿qué es eso? Claro, que tiene una flota grande no significa nada. No significa nada. Entonces, yo diría, si fuera de pescador de tres años, no importa, pago la multa y sigo pescando. Y sigo pescando. Y eso no sería lo más dable. Incluyo la multa en mis gastos, digamos, en mis costos de producción, digamos. Entonces, también tiene que fijarse eso, ¿no? Correcto, correcto. Y una última reflexión, que también hay que mirar y exigírselo a la Marina de Guerra, por ejemplo, es el tema de las piscifactorías que China ha instalado en las 200 millas y que penetran en aguas peruanas y depredan también. Son factorías en el mar, son impresionantes. Se pueden ver desde satélites. Sí, bueno, sí, efectivamente. Lo que usted menciona es muy cierto, ¿no? Nosotros como pescadores artesanales estamos relegados en este caso, pues a las... Claro, ustedes están en la zona más cercana a costa. Claro, no podemos observar precisamente eso, ¿no? No, claro, significaría entrar. Entra mucho, ¿no? Claro, claro. Pero si hay la tecnología para poder justamente verificar esto y la Marina de Guerra pueda participar, sería excelente, por supuesto. Eso nos beneficiaría mucho a los pescadores artesanales. Totalmente, ¿no? No, no, de acuerdo. Muy bien, señor Irupay, ya estaremos pendientes de esa segunda votación. A mí me parece que es una oportunidad porque además esta norma concentra varios dictámenes que se han puesto de acuerdo para favorecer finalmente a la pesca artesanal y ordenar un poquito el sistema y me parece bien. Pero, claro, siempre hay intereses en todo esto y todos esos intereses pelean arduamente para que las cosas cambien. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos, también por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias.